muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy otra vez estamos todos de enhorabuena enormemente felices porque la selecta sub 20 la azulita ya se ha clasificado matemáticamente para jugar los octavos de final del premundial que se está disputando en honduras tras dar otra lección de fútbol esta vez ante aruba 4-1 esta vez incluso remontando lo que todavía le da un hándicap más de heroísmo a esta victoria del combinado de gerson pérez ya que el otro día también es curioso porque todos vimos las críticas de algunos sectores de la prensa sobre todo de david fight el son periodista mexicano de la espn que en el partido que la selecta mayor empató ante eeuu se quejaba del estado del campo de que era una vergüenza que eso no se podía permitir en un partido de ese nivel y hoy precisamente hemos visto como la selecta sub 20 se adaptaba a un campo que no estaba en muy buenas condiciones que también estaba afectado por las inclemencias del tiempo y aunque empezamos perdiendo con un gol de monsanto sí que y esto es lo que a mí me gusta el equipo supo competir al final un buen equipo se tiene que adaptar a las circunstancias esté bien el campo esté mal esté jugando con uno menos con uno más con tres defensas con lo que sea las condiciones se tienen que echar a un lado y te tienes que ir adaptando a los problemas que surgen entonces en esta ocasión nos adaptamos perfectamente bien a esas condiciones aunque nos costó muchísimo en la primera parte y fue totalmente clave el gol de penalti de isaac esquivel prácticamente cuando agonizaba el primer periodo que fue una jugada que propició un penalti mayer hill cayó dentro del área el bar lo revisó y finalmente pudimos anotar ese gol psicológico que nos dejaba con muchas opciones para la segunda parte ya en la reanudación gerson dio también algunos cambios ya sabéis que a mí personalmente me encanta alex sumaña creo que se notó muchísimo su entrada en el partido en la segunda parte sobre todo jugando de espaldas abriendo huecos asociándose con sus compañeros me parece que fue clave y ya en la reanudación remontamos por mediación de andrés ribas y un doblete de javier mariona así que amigos lo he dicho estamos ya en octavos de final hoy quizá no haya sido una exhibición brillante pero se ha sido un partido muy sólido muy serio de la selecta que al final se ha saldado con otra goleada recordemos 5-1 en la primera jornada ante guatemala hoy 4-1 ante aruba los datos son escalofriantes amigos nueve goles a favor y sólo dos en contra y ya nos lo vamos a jugar todo en la última jornada ante panamá va a ser un partido absolutamente clave nos vamos a jugar el liderato y es muy importante también mantener esa primera posición porque después los cruces posiblemente sean mucho más favorables pero pase lo que pase en ese partido ante panamá si queremos estar en el mundial sub 20 y vamos por el buen camino tenemos que ganarlos a todos o sea que aunque el cruce sea contra un rival poderoso como pueda ser méxico tenemos igualmente que adaptarnos y que ganarles si queremos estar en esa cita tan importante y ahora sobre todo amigos me gustaría conocer como siempre vuestra opinión en los comentarios cómo habéis visto este partido de la selecta qué jugadores creéis que han destacado hoy jaro los orio no estuvo tan brillante como el otro día ante guatemala gerson también pensando en ese partido ante panamá le dio descanso descanso cuando todavía quedaban muchísimos minutos por delante en la segunda mitad pero es importante el hecho de lo que ya comentábamos el otro día de que tenemos muchos jugadores que pueden cumplir con plenas garantías en esta ocasión harold dejó su lugar también entró robinson aguirre en esa segunda unidad así que estamos bien amigos estamos haciendo las cosas como corresponde ya veníamos avisando de que este grupo podía hacer cosas muy importantes de momento ya estamos en octavos de final paso a pasito amigo estamos ahí haciendo esas cosas que hacen que la afición se ilusione muchísimo así que sobre todo os leo en los comentarios lo debatimos entre todos amigos os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta selecta ah 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 Gracias por ver el video.